Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y bueno, buena victoria hoy en el Alcoraz del Deportivo Alavés, 0-1, con gol de Nahuel Tenaglia, y bueno, repito, gran victoria, creo que, bueno, cambia un poco las cosas, ¿no? Bueno, ganar al Tenerife, volver a ganar hoy, dos victorias seguidas, ver que fuera de casa somos competitivos, como no lo habíamos sido en otros partidos, pero bueno, es obvio que esto es la liga, ¿no? Que es una liga muy larga, de 42 partidos, que llevamos ya 34, y que obviamente tienes que tener pinchazos, y pues, pasó en Ponferrada, pasó en Villarreal, luego Cartagena en casa, bueno, es normal, al final no topo en todos los partidos Y ahora hemos, cogemos una racha buena de dos victorias seguidas, luego tenemos Andorra y Sporting, allá en Gijón, que son dos partidos que hay que ganar, que van a ser difíciles, pero hay que ganar La Andorra es un equipo complicado, pero no se juega nada, el Sporting se juega a la permanencia, y hay que ganarle, entonces, bueno, pues, para llegar a esas últimas jornadas en buenas condiciones, ¿no? Vamos a ver, el Levante empató, el Eibar empató, vamos a ver que hace Granada precisamente con Sporting, que hace Las Palmas con Albacete, pero bueno, es una victoria buena Es una victoria buena del equipo, creo que nos ponemos con 60 puntos, que están muy bien, y bueno, en cuanto al partido, ha sido un partido un poco lo que yo dije en la previa, ¿no? Un partido de 0-0, de dos equipos que defienden bien y que va a ser difícil Por suerte hemos estado bien atrás, ellos tampoco han tenido grandes ocasiones, con lo cual el 0-0 estaba más o menos garantizado Y yo lo firmaba, a partir de ahí si consigues meter una, pues ganas, y lo hemos conseguido, hemos metido una en un centro de Duarte Que ha rematado Tenaglia, y no se nos lleva al partido, y ya está Y así es el fútbol, tampoco hay que buscarle tres patas al gato, ¿no? Luz García Plaza que ha alineado a Sibera en portería Tenaglia, Afkar, Sedlar y Duarte en defensa Salva Sevilla, Antonio Blanco en el medio Jason Guridi, Rioja, media puntas, y arriba Miguel de la Fuente No ha entrado Benavidez en convocatoria, me sorprende mucho porque, joder, a duda para el otro día Y, joder, una semana después todavía no se ha recuperado Bueno, vamos a ver si el vuelo del uruguayo puede estar para el lunes 10 contra el Andorra Tenemos tiempo, porque más de una semana para ese partido Y nada, en cuanto al equipo, pues eso, lo he esperado, lo he esperado Yo esperaba a Toni Moya en vez de a Salva Sevilla, esperaba al Kain en vez de a Jason Pero bueno, ha hecho un buen partido Jason, ¿eh? Y bueno, Salva Sevilla, a mí me ha gustado más Toni Moya, pero bueno Y el Huesca con Andrés Fernández en portería Ratiu, Blasco, Pulido, Villarrasa en defensa Valentín, Salvador, Sielva, Juan Carlos en el medio Joaquín, Oveng, arriba Se ha lesionado Joaquín y ha entrado Enzo Lombardo en el 32 La verdad es que ellos no tenían gran... casi nada arriba, ¿no? Más con la lesión de Joaquín, prácticamente solo a... Porque Lombardo juega más de media punta Y prácticamente solo tenían balones largos por alto a Oveng, ¿no? Un equipo un poco, pues eso Que tampoco iba mucho a ganar el partido Yo creo que el empate firmaban En fin, son equipos que más han empatado En cuanto a la edad, pues alguna ocasión Un remate de Jason al final de la primera parte Que se ha ido fuera por poco Un remate de cabeza Bueno Y luego la segunda parte, pues eso Habíamos hecho ya un par de cambios Toni Moya por Salva Sevilla Y Villalibre por Miguel en el 61 Yo hubiese metido a Villalibre por Guridi Y haber jugado con dos puntas Pero bueno, no ha querido el míster Y ha jugado con Villalibre arriba Si la ni tan siquiera ha jugado Y luego el gol no ha jugado entre Rioja y Duarte Que son la mejor pareja de abajo o de izquierda de la categoría Ha centrado Duarte Que por cierto es el que más asistencia se lleva del equipo Que es un 4-5 Y tener área de cabeza carga muy bien Sabíamos... nos habían dicho cuando vino Que metía goles, que hacía goles de cabeza Y efectivamente lleva 3 goles en el Deportivo a la vez Y bueno, ese es el gol clave Y luego, bueno, aguantar Han metido ellos a Javi Martínez Juegos frío por Susana A Carrillo, a Mar Mateo, a Canté Pero realmente tampoco han creado mucho peligro Nosotros hemos esperado demasiado Hacer los cambios Ha entrado Javi López por Jason Y ya en el descuento Balboa por Rioja Y la guardia por Guridi Y pues bueno, ya para meterse 5 atrás Cerrar posibles centros Que de hecho han creado peligro ellos Con una falta al final Creo que se han pitado el propio Tenaglia Me ha parecido más falta del delantero La falta se ha ido fuera por poco Y luego en el córner Ha habido de todo Se ha ido fuera también Pero yo creo que ellos protestaban Un posible penalti a Balboa por agarrón Y la verdad es que puede ser penalti Pero bueno, no lo ha pitado Por suerte el Bar no ha actuado Y hemos librado Pero bueno, de ahí a robo Como se oía en Huesca Pues yo creo que tampoco Porque la primera parte Ha habido una mano de un jugador de ellos Que la ha pegado en el codo Y puede haber sido penalti Y tampoco lo ha pitado Así que bueno Elías Gerard es el árbitro González francés Árbitro canario Bueno, creo que no ha estado del todo mal Aunque nos hemos llevado Demasiadas tarjetas amarillas Pero bueno Más allá de eso Lo importante es que hemos ganado En un campo complicado Eso lo había ganado un equipo Y que recibiremos a la Andorra Pues eso Con 60 puntos Y cerquita del ascenso directo En función de lo que haga Sobre todo Granada Así que bueno Eso ha sido todo Y nada Seguimos como siempre Un saludo A un parabés ¡Gracias!